¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Chicos, ya estoy por aquí con otro nuevo vídeo Y es que con la última actualización de Crash of Cards Sacaron una nueva pintura especial y hoy os la traigo por aquí En vez de gastarme dinero, lo que voy a hacer es gastarme las gemas que tengo en esta nueva pintura No os preocupéis, ya recuperaremos las gemas Cuando abramos más máquinas Y bueno, de momento me voy a gastar 400 gemas en esta pintura Que da referencia al año nuevo chino La voy a comprar, vamos a jugar un poquito, me la voy a poner en la máquina del tiempo Espero que disfrutéis con el vídeo, yo me voy a despedir por aquí Os voy a dejar un par de partidas para que veáis esta pintura Y nada, me gustaría que dejasteis abajo un buen like, como hacéis siempre chicos, que me ayuda mucho Y nada, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo Y nada, suscríbete si no lo estás Y nada, suscríbete si no lo estás No, 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 suscríbete